Un total de 26 empleados de Dr. Horacio Udibar Hospital celebran el hecho que nos cumple un año de servicio que nos está bajando con pensión. Es eso de manera de la tradición de un de dos eventos que la Fundación está organizando anualmente. La Gerencia de la Fundación que está manejando nuestro hospital llama cada uno de los empleados en el evento y agradece cada uno de ellos para añadir lealtad y compromiso serio para que nos pasan y que el hospital en general. La Gerencia de la Fundación. La Gerencia de la Fundación tenga un coaching bonito sentido para que nos desplega valgaen con otros estudios sırados. La Gerencia de la Fundación tenemos contato laφación entre uno de los empleados que nos ace force a tener as� de una otra esfera. El hospital cuenta que el aniversario de 26 empleados están juntas con la suma de 450 años, y eso significa que trabajadores están trabajando largo, leales y que quedan en la atención. Ferencia está contento con el compromiso aquí. El hospital está muy contento durante la hora de celebrar un año en el servicio. Se trata de algo de nosotros como colegas, algo de nosotros juntas de directiva y también de la esfera y la cultura de nuestro hospital. Nosotros estamos en un lugar siempre donde tenemos pacientes, dentro de la sala, y no siempre tenemos que llevarlo a casa para tener un buen revuelo, para tener algo muy bueno, las personas que hayan malas noticias, pero nosotros estamos bien todos los días con una esfera positiva, con un paciente con un buen caso, con nosotros podemos mejorar, pero nosotros pensamos en nuestro tratamiento hoy día, para el paciente y para la gente, para la gente sentir bien. Y me parece que es una palabra, una palabra grande, está corto, pero es un gran hobby, gracias a la traje de la donna, y a la espera de trabajar en un hobby. Y gracias a los pensionados, en el hospital, un lugar espectacular para traje. Gracias.